Noticia triste. Ha fallecido Pablo Ardisana, poeta, poeta yanisco, de Ontoria. Ha fallecido esta madrugada no viedo que nunca a los 75 años de edad. Pablo era una persona de gran calidad humana, buen poeta y ciudadano valiente que no tuvo miedo a enfrentarse a muchas cacicadas que vio en su entorno. Vamos a leer un poema suyado. Y me bañes con besos. Cuando te escuques, pabesame, asína como la gaviota cierra, se le el so vuelu, onde la mar y el río son amor. Cuando te escuques y me bañes con besos, hacesmo que el corazón marín recuílleme en silencio nostos hoyos. Decía que Pablo, buen poeta como se ve, y ciudadano valiente vivió siempre en su llanes, en Ontoria, Natal, y vivió y contempló, y no solo vio y contempló, sino que se enfrentó a toda la mafia del ladrillo político-empresarial que arrasó la costa, así está, y sufrí persecución, fue insultado, le hicieron mil perrerías y otras cosas que mejor no recordar en estos momentos. Lo maltrataron de una forma cruel, y supongo que ahora irán al entierro a poner flores y dirán que, oh, claro, Pablo, que figura de nuestra tierra. Pues no, es mentira. Aparte de ser unos miserables porque lo maltrataron, ahora son unos hipócritas porque fingen un dolor. Pues nada, recordad la figura de Pablo ahora en su fallecimiento, a los 75 años, y despedirnos de él. Hasta siempre, Pablo.